Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Trading de CSGO. Estamos ya que se acercan las navidades y hemos venido para hablar un poquito de lo que creemos que va a ocurrir en el mercado para mirar gráficas de navidades pasadas y ver un poquito a lo que nos podemos enfrentar estas navidades. También recordad que Steam o Gaben o como lo queráis ver, está llenando el juego de muchos drops, de cajas, de ahora te saco la operación, ahora los stickers de RMR, nada los stickers nuevos de la Catowise. Entonces, bueno, está para mí llenando el mercado y vamos a ver también cómo está afectando esto a los precios. Pero bueno, estos días ya estamos teniendo un poquito de pequeña subida, así que vamos a ver lo que depara este mercado de CSGO en estas navidades que vienen de 2021. Vamos allá. Y todo el mundo estará pensando, joder suener, ¿y cómo vas a hacer ahora para ver qué es lo que va a ocurrir en estas navidades? Pues bueno, como siempre he dicho, tenemos el AK línea roja o red line, como queréis llamarla, que es una de las ítems que más me gusta a mí, sobre todo para ver qué es lo que puede pasar comparando gráficas y viendo gráficas de años pasados. En este caso nos vamos a adentrar en la gráfica de la AK línea roja, en algo desgastado, que es la más estable desde mi punto de vista, y luego esta información la podemos extrapolar a otros ítems, ya que como digo es un ítem que sube y baja con el mercado, como todos los demás, pero es un ítem en específico el que es muy interesante echarle un vistazo. Así que vamos a ir a la gráfica directamente y vamos a darnos cuenta de, bueno, al principio siempre las skins obviamente tienen una pequeña caída, pues porque se abren muchas, la gente al principio compra muy caras, bueno, obviamos todo eso. Y llegamos al primer diciembre, que esto estaríamos hablando, pues si aquí, vamos a ver rápidamente, pues serán un año, dos años, tres años, cuatro años, pues cinco años atrás prácticamente, en este diciembre de aquí, que nos podemos acercar, tenemos que en noviembre, en la cabalía 6.30, bueno, aquí está literalmente es como la gráfica de este año, ¿vale? En diciembre, noviembre y octubre ha ido bajando, ha ido bajando, aquí llegó a 6 euros, y atentos porque en diciembre, de repente, desde el 1 de diciembre hasta los demás días, 8, 10, 12, 14, ¿vale? Aquí nos vamos ya al 30 de diciembre. Podemos darnos cuenta ya en enero, poco a poco, podemos darnos cuenta de que aquí hay una pequeña subida, ¿vale? De lo que viene a ser finales de noviembre a enero, hay una pequeña subida en este mes, incluido enero, que si pudiéramos verlo otra vez, a ver si puedo pillar un poquito más de enero, podemos ver que enero, pues, ahí se mantiene, en este enero se mantiene, recordamos que es hace cinco años, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Vale, nos vamos al siguiente punto, que lo tenemos por aquí, noviembre, hacemos ahí la línea, igual nos hemos pasado un poquito porque no vemos de dónde venimos. Noviembre, tenemos que verlo así. Mirad, en este diciembre, es uno de los pocos diciembres que no se nota tanto, pero igualmente llega a un punto de a finales de noviembre 4.30 y luego, bueno, se levanta un poquito. Aquí hablamos que es que literalmente la gente no sabía ni que era una calinidad roja, ¿vale? Y aquí, pues, como vemos, es un diciembre extraño. Pues, bueno, también recordamos que estos años, en los diciembres de estos años de por aquí, las sales, o sea, las rebajas de Steam eran buenas. Las de estos años últimos son un poco trufo, ¿vale? Y aquí ya vemos donde el CSGO empieza a cobrar un poco de flow picante, ¿vale? Y aquí ya vemos una subida, pero dentro de esta subida, porque dirás, joder, eso no ha parado de subir, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco más, que siempre está bien acercarse a noviembre, diciembre. Mira, aquí se ve bastante bien. Septiembre, está cayendo. Octubre, diciembre. Y aquí ya, noviembre, 5,555. Diciembre empieza a subir, 6,20. Aquí a finales se va un poquito para abajo, pero diciembre, diciembre, finales. Y a enero, y subiendo poco a poco otra vez. Se vuelve a poner como casi al principio, en ese primer año que hemos visto por aquí. Vuelve a esos precios, ¿vale? En diciembre. Lo tenemos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y aquí volvemos a tener otro agujerito. Otro agujerito. Que está creado por esas skins vendidas a 8, 8,50, 7. Aquí ya estaba un poquito más cara el arma. Y aquí, de repente, en enero, llegamos a un tope que nunca se había llegado. Y es el de que esta skin empieza a valer 9,61. ¿Vale? Esto todo tirando de una misma skin. Lo podéis, como digo, extrapolar a otras skins y acercaros a otras skins que tengáis vosotros. O que hayáis visto vosotros que os puedan interesar. Y echar un vistazo, igual que lo estoy haciendo yo. Acercándose poco a poco a la gráfica, que es muy interesante. También hablamos solo del mercado de Steam. No estamos hablando de otras gráficas, ni de páginas de terceros. Pero, en un principio, deberían ir acorde a lo que es el mercado principal. Y, pues bueno, aquí ya vemos marzo. Incluso en marzo se fue de madre a esos 10 euros. ¿Vale? Y luego ya tenemos este diciembre de por aquí. Que aquí se nota, es un poco más vasto. Aquí debió de salir operación o algo, seguramente. Y, pues eso. En diciembre empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Y se coloca a los 13 euros en enero. Recordamos, diciembre y enero es un punto caliente. Aparte que lo estamos viendo aquí en la gráfica. Es un punto muy caliente, porque hay muchas ofertas. La gente tiene que vender cosas para comprar regalos de Navidad. La gente compra regalos de Navidad. Compraskins para sus amigos. O sea, hay mucho movimiento de mercado. Y eso se nota, porque hay menos cosas a la venta. La gente está jugando. Bueno, son unas festividades bastante guays. Y, pues eso. La gente también tiene fiesta. Puede jugar más CSGO. Bueno, diferentes factores. Que parece que impulsan. Como digo, esto es puro visionado. O sea, no se sabe al 100%. Pero que parece que impulsan las Navidades de cierto modo. Se puede ver durante toda la gráfica. Aquí ya tenemos una muy gorda. Que esta fue la última Navidad. Que veníamos con un precio de 13 euros. A finales de noviembre. Incluso a principios de diciembre 12 euros. O sea, ahora mismo, literalmente, estaríamos por esta parte de aquí. ¿Vale? Por esta zona de aquí. Y, a partir de ahí, de a finales de diciembre, esto empezó a escalar. Empezó a escalar. Y se fue a la Luna. Aquí sí que, claro, la cosa es luego aprender a venderlo, ¿no? Pero bueno, este fue el último diciembre. Que se puede observar, ¿vale? Que podemos observar con nuestros ojos. Este fue el último diciembre que tenemos en la gráfica. Obviamente, a partir de ahí, nos hemos ido, literalmente, poco a poco al pozo. Como llega pasando en todas las gráficas. Y aquí veremos. Aquí que no se puede ver. Que no se ve nada. Aquí no se ve nada. Pero nosotros ya estamos viendo la subida para arriba. ¿Pasará? ¿No pasará? Como digo, esto es pura suposición. Siempre todo lo que hablamos en esto son cosas que nosotros creemos. Que nosotros llevamos un cierto tiempo viendo qué ocurren en el mercado. Y que, obviamente, me gusta compartirlos con vosotros. Tú puedes decir en los comentarios. Oye, bro, lo que has dicho me suda la pija. Pues, perfecto, tío. Te doy la mano y no compres nada. Vende todo ahora. Y disfruta de tu momento. Pero, como siempre, me gusta también escuchar, sean cosas buenas o sean cosas malas en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Creéis que vamos a tener ahora esa subidita para arriba? ¿Creéis que vamos a disfrutar de unas bonitas navidades en CSGO? ¿O creéis, como hemos dicho antes al principio del vídeo, que están sobreexplotando el mercado? Tanto el mercado. No nos dejan a los inversores. Nos ponen... Ahora hay mucha gente. Mucha gente inversora. Muchos traders ahora. Entonces, claro, como que se ha llenado también de pura inversión, de la operación, las RMR, más ahora las de esta Major, ahora las de Catowise que vienen. Quiero decir, es una sobreexplotación de cosas. Tenemos operación, a la vez cápsulas, que han hecho que el mercado, la verdad es que han hecho que baje. O sea, literalmente han hecho que baje. Y ahora veremos estas navidades, si este mercado tiene y sigue teniendo la potencia que tenía hace un tiempo y vuelve a recuperarse. Y antes de finalizar este vídeo, recordar a todo el mundo que todo lo que hemos hablado hoy, lo hemos hablado sobre una base de la AK línea roja. No tiene que ver nada con lo que es cada objeto. Quiero decir, uno puede ser de operación y ha tenido una fluctuación diferente. Otro puede ser una pegatina más exclusiva, menos exclusiva. Todo dependerá de una base y todo dependerá del objeto. Pero este objeto es muy interesante, como hemos dicho al principio, para mirar las gráficas de una forma más general. Espero que a todo el mundo le haya gustado el vídeo. Si de verdad queréis que volvamos con un poquito más de afluencia a YouTube, darle amor a este vídeo. Ya sabéis, con el like, con la suscripción si no estás suscrito o con cualquier comentario que nos llene de ilusión. Para volver a subir un poquito más a menudo vídeos. Espero que a la gente, como siempre, le haya gustado el vídeo. Yo sé que sí, que os gustan mucho este tipo de vídeos. Y tendremos que vernos en el siguiente capítulo. Nos veremos a ver si estas navidades se cumplen nuestros deseos. Y recordamos también que estamos por Twitch la mayoría de noches. O durante la semana estamos por las noches. Así que, te esperamos por allí. Un beso gigante. Nos vemos hasta otra.